¡Ahí la belleza, de esta tuya la Poké! ¡No te voy, no te voy a dejar de ser el momento! ¡Ahí la belleza, de esta tuya la flor! ¡Nos en la belleza, que no me haiman más un dia de la ciudad! ¡Ay la belleza, de esta tuya la flor! No, 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 no. No, 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 no.